¡Pic! Vale, riachuelos en la masía Mira, mira, mira La masía con riachuelos Esto ya es lo más, de lo más ¡Ay, que me caigo y me ahogo! Que no sé nadar Vamos a ver Es que la putada es que a veces con ríos Los coches se caen para abajo Hostia, ya ves Hostia, pero mira como va lloviendo ahí a saco Tenía grabado cuando llovía, nano Eso era impresionante, en la vida he visto llover tanto, te lo juro Qué fuerte Hostia Hostia, mira, chaval Qué fuerte, nano Es que ha llovido mucho, eh ¿Eh? La grúa ha pasado de largo Madre mía, qué putada, eh Estamos grabado Hostia, pero como se os ha ido tanto el coche, nano Pero, eh ¿Cómo se os ha ido hasta ahí el coche, nano? Hostia, qué fuerte, ¿no? ¿Cómo habéis llegado hasta ahí? ¿Y la grúa no quiere venir aquí? ¿Qué te ha dicho la grúa? No hablamos, no hemos hablado No habíamos hablado Pero habéis hablado con la grúa Hablar con ellos, tío Hablar con ellos Al que os saquen el coche de aquí Claro Vamos, va, te acompañamos, va Esto sabes por qué Esto es por llevar la pegatina de central Hay que sacar el coche de aquí como sea Que me la llevan a casita en el lado No te hubiera pasado Que aquí Yo también llevo la pegatina de central Mira, mira Es que... ¿Qué ha sido de ahí? Madre mía, ¿cómo está todo? Se ha girado, eh Hay que ir a la cascada y todo Ay, mira Pero es que... Tú fíjate, han llegado De ahí tu hizo, tu hizo, tu hizo, tu hizo Y hasta ahí Me ha de seguir el camino Han seguido el río, ¿sabes? Flipase, eh Se han pegado un buen viaje, eh Del agua ¿Por qué van por ahí? Si tenían que ir por ahí No sé ¿Qué pasa? ¿Os habéis rebalado? ¿Qué no habla, tío? ¿Eh? ¿Qué os ha pasado? ¿Que se os ha rebalado el coche o algo? Sí La gorra ha pasado de largo y se ha ido, en verdad, eh Qué fuerte, enano Eso es un centralero Déjala de ahí Eso le pasa por llevar pegatina de central ¿Pero dónde van? ¿Ahí, por el río? Déjame, por favor ¿Cómo han bajado por ahí? Yo no lo sé, tío Es un patriaco eso, eh ¿Qué ha pasado? Mira, mira ¿Dónde están, tía? ¿Te has visto el cachaco que han corrido? Que me le das por ahí, ¿sabes? Claro, tío Eso es porque han bajado Se les habrá ido el coche, eh Y pum, 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 vaya Vale, locata Mira qué bonita Con los arquitos detrás Y las masillas de fondo Qué mona Va a comenzar a llover Pues nos podíamos ir, eh Antes de que lloviera otra vez, ¿no? ¿Qué? Nos podíamos ir antes de que lloviera otra vez Madre mía, pero qué fuerte Cascada y todo, eh Mira la grúa, eh Ya viene la grúa A ver si os hace caso Esto lo vamos a grabar Vale, Raquel Con los arquitos ahí en medio Qué bonita Vale, y con la grúa Y la masilla de fondo Vale, guapa Mira la grúa A ver si pasa de largo Te imaginas Cosa de llosa Raquel, la grúa ¿De dónde sois? De Madrid Hostia Bueno, taxi de ese ¿Y cómo se saca de ahí? Claro, no se va a quedar ahí Para toda la vida Claro, tío Es que por ahí Es que por ahí no puede meterse Y por ahí tampoco Claro Hostia, qué fuerte, enano Ahora seguro Ahora seguro Yo, yo Yo, yo Yo, yo